No hay amor más verdadero que el de una madre La madre ama con ciega ternura Si por desgracia se nos va la sepultura Ahí se nos pierde nuestro mejor amor Si por desgracia se nos va la sepultura Ahí se nos pierde nuestro mejor amor No hay amor más verdadero que el de una madre La madre ama con ciega ternura Si por desgracia se nos va la sepultura Ahí se nos pierde nuestro mejor amor Si por desgracia se nos va la sepultura Ahí se nos pierde nuestro mejor amor Ay que lindo es decir yo tengo madre A quien mis penas pueda yo contar Aunque en el mundo me aborrezcan las mujeres Yo tengo a mi madre quien me pueda consolar Aunque en el mundo me aborrezcan las mujeres Yo tengo a mi madre quien me pueda consolar Ay que lindo es decir yo tengo madre A quien mis penas pueda yo contar Aunque en el mundo me aborrezcan las mujeres Aunque en el mundo me aborrezcan las mujeres Yo tengo a mi madre quien me pueda consolar Yo tengo a mi madre quien me pueda consolar